¿Qué tal Frank amigos? Bienvenidos a una Frank Aventura más. Bueno Frank amigos, el día de hoy nos encontramos en este precioso camino real, un camino real muy antiguo que llevaba a una muy muy grande hacienda, como a unos 10 kilómetros de aquí. Como saben, los caminos reales eran utilizados por los arrieros, para llevar mercancías de una hacienda a otra, o de un pueblo a otro, y bueno pues esta no es la excepción, esta en lo particular, o más bien en esta en lo particular se transportaba mucha plata, que provenía de Zacatecas amigos. Y bueno pues en este lugar amigos ya hemos venido algunas veces, y nos ha ido pues relativamente bien, no puedo decirle que excelente, pero si hemos sacado muy buenas piezas. Así que bueno pues el día de hoy decidí venir a este bonito lugar, aunque está un poco inundado, pero de todas maneras vamos a ver que suerte tenemos, y que objetivo logramos sacar. Así que espero que disfruten de este bonito video, acuérdense de suscribirse al canal, compartir y dejar su buen like. Bueno Frank amigos, comenzamos con nuestra búsqueda en este precioso lugar, y aquí sacamos ya nuestro primer tono, miren. Llega hasta 40, 38, 40 amigos, y bueno pues supera muy por muy por muy poquito en lo que es el aluminio, así que bueno pues vamos a ver que encontramos en este punto. Chiquen a este punto, chiquen a este punto. Chiquen a este punto, miren. Un huevonazo. Zeus, Zeus. A mí está mi muchacho, cabrón. Nada más viendo a ver donde se echa. Donde me paro amigos, luego luego busco un lugar donde echarse, miren. Miren nada más, no estaba ni siquiera profunda. chequen vamos a ver ajala es un 20 amigos de Francisco y Madero y bueno aprovechando que está mojada y tiene tierrita de río vamos a ver una lijadilla a ver si podemos ver la fecha miren si se le está quitando la la pátina ahí está 1976 miren una monedita de Francisco y Madero de 1976 pues bueno para comenzar el día no está nada mal mis amigos es mucho más grande que yo así que bueno pues ya tiene más de 40 años continuemos bueno amigos continuamos con nuestra búsqueda y aquí abajo de este nopalito miren aquí agarramos un buen tono miren 71-74 mis amigos vamos a ver que sale en ese punto primero limpiar de sacate para que no se nos pierda el objetivo si es pequeño amigos cuando esté muy lleno de pasto siempre hagan eso porque pueden ver mejor miren hace ratito no se veía animales en el suelo no se veía nada en el suelo y ahorita ya se ve la ventaja que ahorita está todo bien mojadito mis amigos y eso nos ayuda bastante a que no esté tan duro el suelo de lo contrario este ahorita está duro pero sale bien si estuviera totalmente seco amigos no le entraba ni siquiera el talache eso se los digo creo que ahora lo sacamos a ver aquí está miren chiquen ahorita con el agua se les pega mucho el lodo entonces es más difícil verlas pues es otra pequeña monedita amigos se me hace que a ver ah excelente amigos la que nunca nos falla la que siempre nos hace felices hasta en el peor día la josefoski miren esta josefita es de cinco centavos de mil novecientos setenta y cinco amigos no setenta y seis mil novecientos setenta y seis josefita ortiz y es de las pequeñitas amigos acuérdense que hay tres medidas según el año esta es de las más pequeñitas que hay y bueno como salen mucho pueden saber que hay bastantes y casi ninguna tiene valor a menos que tenga algún error porque hay algunas con algunas fechas que tienen error y pueden valer un poquito más pero no mucho amigos así que bueno estas nomás son para lograrse el día cuando uno no encuentra nada de valor porque seguro estoy que algún día se van a dar cuenta cuando se pongan a buscar que al menos se van a encontrar unas josefitas si no encuentran nada en todo el día continuemos bueno amigos continuamos con nuestra búsqueda y bueno pues ahí van las moneditas aunque no ha salido ahorita nada muy valioso de todo amenaza y va eso quiere decir que hay objetivos buenos aquí por aquí me quiso agarrar tono aquí miren excelente 94 mis amigos eso es un tono bastante alto es conductivo de amadres así que bueno pues vamos a ver que encontramos en este punto mis amigos y bueno pues está en lo que era el piso antiguo de este lugar miren ya se empezó a salir barro ¿por qué? porque aquí todavía no se ha deslavado por el agua si se fijan tiene un nivel como de unos 8 no pongan unos 10 centímetros más alto que donde estoy parado porque el agua pues se encarga de deslavarlo y hacerlo más profundo y esto era lo que existía tal vez en el tiempo de los arrieros que es lo que nos ha llevado el agua si se fijan todavía sigue estando ahí el el lienzo el lienzo de piedra que bueno pues dividía del otro lado ya no está porque bueno hicieron una casa o lo desaparecieron ¿por qué lo desaparecieron? miren aquí se ve un canto aquí se ve un canto ¿si lo ven? miren excelente ¿qué onda Zeus? encontramos una buena monedita mi amigo ¿eh? no se le vale madre ahorita estaba queriendo agarrar una ardilla el señor miren nomás anda buscando donde echarse mi fiel guardián donde me quedo ahí me espera amigos a ver vamos a ver de qué es esta monedita excelente ya alcanzé a ver qué dice doyar en español ¿verdad? o sea dólar déjenme le quitas que hay mucho barro amigos este piso es puro barro y es muy difícil quitártelo de las manos con una sola mano a ver si amigos efectivamente monedita monedita de las buenas muy buena aunque no es de nuestro país amigos es de Estados Unidos es una monedita miren platita ¿eh? vean si vieron como estaba de como negrita ¿verdad? con la misma tierrita que la estoy quitando se lija muy bien miren ven aquí está aquí está bien ennegrecido ¿eh? chequen esa es la belleza de la platita ¿ya vieron? ahí está United States of America dice empluris unum y acá dice que es un alf dólar miren igual vamos a aplicar la de la tierrita aunque ya casi no traigo tierra en los dedos creo que va a funcionar miren si funcionó alf dólar amigos le acabamos de pegar una super mega moneda miren aquí también está ennegrecida ¿eh? vean ahorita le damos una buena talladita y se va a poner bonita ¿qué les dije? miren con la pura tierrita que traía con el barro y la tierra que traía vamos a ver el año el año el año es muy importante en estas monedas excelente amigos excelente miren 1941 ¿te vieron? 1941 una monedita libertad de Estados Unidos preciosísimas monedas amigos le acabamos de pegar un muy 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 buen objetivo ¿eh? la verdad es que estas moneditas amigos creo que yo he encontrado dos en todas mis búsquedas y bueno pues imagínense de nuestros abuelos cuando se fueron de jornaleros en la segunda guerra mundial bueno déjenles platico se les llamaba braceros para los que no saben la historia vamos a comenzar por el inicio cuando empezó la segunda guerra mundial la mayoría de los jóvenes estadounidenses se fueron a la guerra a Europa por lo cual Estados Unidos se quedó sin mucha de su mano de obra pero muchísima entonces ellos sacaron un programa que se llamaba braceros que significaba que necesitaban brazos para trabajar en el campo por eso braceros y bueno pues salió la convocatoria y muchos de nuestros abuelos incluyendo el mío pues se fueron de braceros a Estados Unidos por bastante tiempo ¿para qué? pues para mantener la guerra amigos ya que ellos con su trabajo mantenían a los soldados pues bien equipados ya unos trabajaban en el campo otros en lo de armas pero la mayoría la mayoría de los que fueron de aquí de México para Estados Unidos iban de braceros a trabajar al campo y eran los que alimentaban la guerra en aquel momento entonces ellos pues agarrar muchos de ellos que se pusieron triches alcanzaron a hacer una pequeña fortuna y venirse pues a vivir a México ¿no? entonces estas monedas si se fijan 1941 eran de esa época por eso me imagino que bueno pues hay algunas o muchas monedas gringas de esa época porque fueron muchísimos los mexicanos contratados para trabajar allá así que bueno es una pequeña historia de lo que fueron los braceros y lo sé porque les digo mi abuelo fue uno de ellos de hecho pobrecito cuando ya le iba a tocar su pensión que él nunca supo que podía haber tenido una pensión cuando ya se supo que iba a tener una pensión pues mi abuelito un poquito después falleció el abuelito por parte de mi madre así que bueno pues él ya no pudo disfrutar de su pensión de bracero pero bueno miren ya me hizo recordarlo con esta preciosísima monedita amigos no sé si se va a plata pura pero si es plata amigos o sea tiene un baño de plata tal vez o tal vez sea pura no sé pero si tiene plata así que bueno mis amigos un muy 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 buen objetivo una monedita muy valiosa continuemos bueno amigos continuemos con nuestra búsqueda y bueno pues me cuento en lo que es el centro de este camino y bueno quiero que vean el objetivo que salió aquí yo ya lo vi porque ahorita al sacar la tierra lo alcanzé a ver pero déjenles platico no lo grabé porque al principio me daba un tono muy feo y antes de secar el tono que les voy a enseñar saqué una pull tap chequen ah lo tengo en vibrador espérenme miren chequen eh chequen eso eh así como está así salió mis amigos así como está miren miren esto chequen esta belleza vean nada más mis amigos acabamos de encontrarnos un preciosísimo preciosísimo anillo amigos y por sus características y delgadez que tiene en lo que es su forma ahorita se los voy a enseñar miren ah excelente miren tiene grabado yo pensé que iba a tener algún nombre porque estas suelen salir con nombre pero no miren tiene una estrellita con una pequeñísima piedra ahí y bueno lo que les quería comentar mis amigos es que vean el tamaño que tiene chequen es muy muy delgado por lo cual me dice que es un anillo pues eh pues bastante antiguo vean que bonito está precioso amigos y bueno pues si se fijan es un anillo simple porque en aquel momento lo que pues lo que se quería enseñar era el oro no era tanto el diseño del anillo así si que bueno pues ustedes díganme que tal está para mi está muy bonito y bueno pues es un super super mega objetivo amigos muy muy bueno el ID era de 28 amigos muy precioso tono muy muy precioso tono amigos y el anillo está preciosísimo también pero muy muy bonito pues ahí cuéntenme si habían visto uno parecido amigos continuemos bueno amigos eso fue todo por el video del día de hoy espero que lo hayan disfrutado acuérdense de suscribirse al canal compartir y dejar su buen like ya saben que los quiero have you ever felt are you listening damn un 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 ¡Suscríbete!